Estamos en Detecta Clínica, soy el Dr. Gastón Mendoza de Lama, cirujano-oncólogo y el tema de hoy es cáncer de ovario. Recordemos que la pelvis de la mujer está diseñada para que dentro de ella crezca el útero en el proceso de gestación. Es muy difícil diagnosticar un tumor de ovario pequeño inicial, porque recordemos que la pelvis está diseñada para que dentro de ella crezca aproximadamente un niño de 3,5 kilogramos y está cubierto por el útero y otras estructuras como la placenta. Esto hace que la mujer no sienta un tumor pequeño. Cuando el tumor o el cáncer de ovario comienza a crecer y mide 4 o 5 centímetros, no presenta ningún síntoma. Por eso es que de rutina todas las mujeres a partir de los 18 o 20 años deben ser evaluadas ecográficamente. El estudio ultrasonográfico ecografía de pelvis es importante porque hay tres clases de tumores malignos de ovario. Unos que se presentan a temprana edad en pacientes mujeres de menos de 35 años que serían los tumores germinales. Los tumores de ovario que se presentan en mujeres mayores a partir de 55 o 60 años que serían los epiteliales y los que se presentan en edad intermedia que serían los del estroma. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque todos se comportan de manera diferente, sobre todo los germinales que crecen muy rápido, pero felizmente tienen buen pronóstico. Estos responden muy bien al tratamiento complementario con quimioterapia en el caso de que sea maligno. Los tumores de ovario pueden ser detectados con marcadores tumorales. ¿Qué son marcadores tumorales? Son sustancias que son detectadas en el torrente sanguíneo y podrían indicar la presencia de una lesión maligna. Muchas veces las pacientes vienen muy asustadas porque en el examen sanguíneo han encontrado que los marcadores tumorales están elevados. Esto no necesariamente significa que es cáncer porque recordemos, hay lesiones benignas que pueden expresar elevación de marcadores tumorales. ¿Cómo qué? Podría ser una endometriosis, alguna vez es una miomatosis severa, podría ser hasta una infección pélvica y tantas otras enfermedades que alteran el epitelio de la pelvis y originan que por reacción el marcador tumoral se eleva. El tratamiento del cáncer ovario generalmente es quirúrgico. No podría ser laparoscópico porque usualmente son lesiones de más de 10 centímetros y la idea es operarlos sin romper el tumor. Todos los tumores, todas las neoplasias tienen estallidos clínicos, estallidos clínicos 1, 2, 3 y 4. Lamentablemente el cáncer ovario se diagnostica usualmente en estallidos avanzados. ¿Por qué? Como no se siente, como no presenta síntomas, la paciente solo va al médico cuando refiere una elevación o un bulto en la pelvis. Pero cuando nosotros le evaluamos a estas pacientes, generalmente el tumor ya mide 20 o 30 centímetros. Es bastante grande y ya ha saltado al hígado o al pulmón. Una de las herramientas diagnósticas de manejo y control de esta enfermedad de cáncer ovario es la tomografía. Este estudio nos permite ver el cuerpo por dentro. Nosotros acá con el cursor, si le ponemos detalle, podemos ver que esto es el hígado y acá estamos viendo una metástasis. Metástasis hepática, donde el tumor del ovario ya ha saltado al hígado, ya lo está comprometiendo. Esto ocurre comúnmente en cáncer de ovario. El estudio tomográfico tiene un rol protagónico en cáncer de ovario porque nos ayuda a ver el compromiso de otros órganos. Por eso es que la paciente no se debe sorprender cuando por cáncer de ovario nosotros tomamos tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Para darnos cuenta si es que estas lesiones han comprometido el pulmón, porque en cáncer de ovario el compromiso pulmonar es muy importante, así como el del hígado. Entonces tomamos tomografías de pies a cabeza para determinar el estallido clínico y la posibilidad de metástasis a distancia. Recordemos que el cáncer en estallido clínico avanzado tiene pocas posibilidades de sobrevivir. La idea es detectarlo cuando es pequeñito, cuando está confinado, cuando no ha salido del ovario. Porque estos tumores que crecen en este órgano de la reproducción humana usualmente tienen un compromiso local. El tumor malo de ovario se pega al útero, se pega a la vejiga, a los intestinos y de ahí salta. Por vía linfática salta al hígado, salta al pulmón. Se origina un cuadro que se llama carcinomatosis. ¿Qué es la carcinomatosis? Que todo el tumor de ovario ha dado metástasis a todo el abdomen. Encontramos nodulitos chiquitos encima de los intestinos, en el epiplo, en las paredes de la pelvis y eso significa que el pronóstico es malo. El tratamiento de estas lesiones es multidisciplinario porque el cáncer de ovario no solo se cura con cirugía, necesita de tratamientos complementarios como la quimioterapia. Hay realmente avances increíbles en quimioterapia para tratar de obtener una sobrevía alta en cáncer de ovario y tenemos bastante éxito. Las sobrevías que se han logrado últimamente son realmente muy importantes. Detecta Clínica es una institución con profesionales altamente calificados, con la mejor tecnología del mundo y estamos para diagnosticar, tratar y seguir a los pacientes con estas enfermedades. Soy el Dr. Gastón Mendoza de Lama y nunca olviden que prevenir es quererte, detecta desconfianza.